Bajo organización de la Asociación Jironenses por Siempre de New Jersey, por tercer año consecutivo se desarrolló la elección de la Reina de Girón de Highstown. Cinco candidatas con raíces jironenses participaron en el evento. Luego de las distintas presentaciones, el jurado nominó a Jimena Banegas como la nueva soberana. Me siento muy emocionada, muy contenta con el jurado, con el público, mi familia, amigos, mi familia de Ecuador. Estoy muy feliz, muy contenta y esto no es el final. Las muchachas con las que estaba son maravillosas y las quiero mucho. Yo voy a hacer lo que está a mi alcance para ayudar a la organización Jironenses por Siempre, ahora que soy parte de la organización. Las participantes se sintieron complacidas de haber vivido esta nueva experiencia. Me siento muy feliz, fue una experiencia maravillosa que jamás he vivido, voy a volver a olvidar. Muchas gracias a todos, los de Girón y a todo el público presente que me estuvo apoyando siempre. Está muy linda hacerse adiós por darme esta oportunidad, ser parte de esta organización Jirones por Siempre, por haber conocido a todas mis amigas ahora. Quiero decir gracias por haberme elegido a los organizadores, por haberme elegido a este evento. Es una experiencia tan bonita. Agradezco a la asociación por todo lo que han hecho, por invitarme, fue una experiencia inolvidable. No tengo palabras, todos vamos a ser amigas y quedamos en ayudarnos, siempre compartir todo juntos. Los asistentes también exteriorizaron su gratitud con la organización que mediante estos actos recauda dinero para obras benéficas en Girón. Muy bonito, muy bonito. Cada vez el reinado que se va haciendo durante esos tres años va mejorando, va haciéndose muy bonito. Hoy, especialmente esta noche, he notado mucha alegría, mucho entusiasmo y gente de nuestro pueblo que han colaborado y ha salido todo perfecto, muy bonito. Les felicito a todos los organizadores que han pasado esta noche. Nosotros aquí, como ven, disfrutando de la fiesta.